Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted es viceministra general TIC y estoy aquí hoy en Bogotá, en la localidad de Los Mártires, inaugurando un punto Vive Digital Plus. La tecnología, si la usamos de manera adecuada, logramos hacer verdaderos milagros. En Bogotá, los estudiantes del Instituto Técnico tienen en su propia institución un espacio para crear contenidos digitales como cualquier laboratorio de talla internacional. Se trata del punto Vive Digital Plus, que el Ministerio TIC entregó a más de mil estudiantes para que aprendan a desarrollar aplicaciones, animaciones y software. Es muy importante para nosotros poder estar acá porque estos jóvenes, estos niños, se van a convertir en verdaderos expertos en contenidos digitales y en este mundo de la tecnología gracias al aporte del gobierno del señor Presidente Santos. Con la instalación de este punto Vive Digital, ya serían dos centros de tecnología con los que cuenta Bogotá para que la comunidad produzca contenidos digitales. Para todos hay cabida en este mundo de la tecnología. Lo importante es usarla de manera responsable. En Bogotá, hemos invertido cerca de 158 mil millones de pesos en tecnología para hacer de Bogotá una ciudad mucho más tecnológica y adicionalmente que su gente tenga la posibilidad de acceder a la revolución digital. Un abrazo para todos.